Les quiere un buen Rolo un leño, me lo prendo, mucha mota aquí tengo Me la paso yo sin sueño, bien vestido y venciendo en la sangre El desmarco, es herencia de mi padre, los regaños en mi madre Por tomarle al caráver y en la calle yo me paso Las carreras, los balazos, tenis, Jordans y los brazos De tatuaje siempre al paso, ve No me venga como a más, I don't fucking play En el bloque siempre puse en mi tropa, cruce en su agua Ropa floca me gusta portar, yo prefiero a las güeritas Sigo avanzando, menos heavy, siempre nomás abre la boca Sigo avanzando, solo No me dejo de pendejos, tomo bien yo los consejos Aquí yo tomo parejo, en la nube me despejo Las paconas suplicando, conme clicando, jalando Seguido me ven chambeando, mi vida va bien cambiando La vida es como un leño, al principio es lo bueno Pero al paso del tiempo, todo se termina yendo Ando en lo mío, I don't care what niggas gotta say Si ando yo a la diago, es mi pedo, get the fuck out on my way Ando siempre por el zoo, all night, entra en casa a mi me verán Acá serio, pa' lo serio, prendo un leño para yo ponerme a viajar Como fuente, pa' arriba, let's try Pantalón rojo, yo traigo oliva, roto en tu vato Me la pego donde yo ando Un doleroso morado, sin pendiente, yo me paso Hay amigos que son falsos, pero no viene el caso No me asusto si hay putazos, ey Pásame otro leño para ponerme chino otra vez Ya de gente está chingando, se los digo, solo por última vez Nunca yo les voy a dar pa' atrás, aquí sigo haciendo mi vida Mujeres, no faltan, es lo último que me preocupa aquí en mi lista Mujeres, no faltan, es lo último que me preocupa aquí en mi lista